Sí, bueno, yo os quiero presentar, os quiero presentar a Elena, Elena es la que lleva las bobotes radical desde hace 3 o 4 años y ahora van a subir ahí al podio junto con la gente de Giulio Alexis, que es, a ver, a ver, que es la gente que lleva la animación de radical desde hace muchos años, porque radical es fidelidad, estar ahí muchos años, como mi amigo Napo, Napo que empezó conmigo hace 10 años y es un campeón de los campeones, es de lo mejor, Marta, que Marta se sale, que no quería venir a radical al principio, estaba en el rancho pinchando y no se quería venir a radical y ahora es una radical que te cagas y a David, a David que es el alma de radical, el que nos habla siempre, a Elena Briggs con sus bobos y bueno, y vosotros, y vosotros que sois la mitad del radical, gracias a todos por estar aquí, empieza la fiesta y seguir las instrucciones para que nos invitamos todos, o sea que, cuando Alex dice arriba radical, ¿qué se dice? Cuando yo diga arriba radical, abajo el concejal, que él es el que nos ha jodido el chiriquito, vamos, a ver, buenas tardes, gracias a todos por estar aquí, arriba radical, ok. ¡Gracias!